No, gracias a ustedes por estar siempre presente y acompañándonos o haciéndonos consulta y queriendo saber qué es lo que está pasando. Sí, hubo una reunión de las entidades, es decir, los productores pertenecemos a diferentes entidades. Sociedad Rural Colón pertenece a Confederación Rural Argentina, CRA. Hay otros productores en otras provincias o en la misma provincia de Entre Ríos que pertenecen a Sociedad Rural Argentina, otros a Federación Agraria, otros a Coninagro. Es decir, la mesa de enlace nuclea a todos los productores del país. Es una entidad muy representativa y es con la cual creería que el gobierno se tiene que sentar a hablar. Nos habían ninguneado bastante, nos habían dejado de lado. El Consejo Agroindustrial tomaba la palabra de los productores. A nosotros no nos representan, a nosotros nos representa CRA. Y bueno, se suscitó este problema donde desde Nación querían aumentar las retenciones, volver a recetas viejas, poner cupo a las exportaciones. Y ya sabemos que todo esto no funcionó. Y bueno, con quien había que hablar era con los productores. Así que el gobierno llamó a la mesa de enlace, trazaron estrategias. Aparentemente no se van a subir las retenciones. Se va a controlar la cadena de comercialización. Y bueno, yo soy escéptico. Yo no creo muchas veces en la palabra del gobierno porque después dice una cosa y hace otra. Pero bueno, acá esperemos que por el bien de todos, ¿no es cierto?, que esto se acomode. Exacto. Bien, y para la doña Rosa que seguramente está mirando y pregunta, ¿qué son las retenciones? Esa famosa retención que tanto se habla y se viene hablando hace mucho tiempo. Bueno, las retenciones es un impuesto que el gobierno cobra a donde el productor cuando, por ejemplo, vende soja, de lo que sería el precio, por decirte, internacional, la bolsa en Chicago y todo eso, que a veces dice que ronda los 500 dólares, el productor tiene un 33%, un 30%, depende del cultivo, de retención. Por lo cual tiene 150 dólares que se le quita. Exacto. Lo que vende se le saca el 33%. Se le saca el 33%, pero se le paga en pesos, no en dólares. Por eso a veces es oscuro lo que plantea el gobierno. El productor cobra en pesos y con una quita sobre un dólar oficial de un 33%, que es la retención. Entonces está cobrando 57, 58 pesos el dólar. Cuando uno va al mercado libre, porque a veces se dice la soja vale 500 dólares en Chicago, el productor cuando va al mercado libre a transformar sus pesos en dólares, se queda con 140 dólares. Entonces hay que ser claros en las cuentas. Y bueno, es un impuesto que el campo, digamos, lo creó Dualde en su presidencia para que el campo ayude al país. Nació con un 10% y después todos los gobiernos lo fueron aumentando. Y bueno, llegó a haber conflictos y todo eso. Nosotros aprendimos mucho desde el 2008. Hoy te diría que no estamos para un conflicto, no queremos los conflictos, sabemos cómo termina esto. Cuando en el 2008 pasó lo de la soja y con Moreno en el 2006 los precios sugeridos, la hacienda bajó de 60 millones de cabezas a 48. Y hasta el día de hoy todavía no se recuperó. Entonces las malas políticas impactan en la economía que manejamos nosotros. Y a su vez, como el productor vuelca su dinero en la ciudad, a la larga también lo sufre el comerciante. Y lo sufre Doña Rosa y lo sufre en todo. Porque viene sabido que el productor cuando le va bien, pinta la casa, trabaja el albañil, cambia la camioneta, trabaja una automotriz, cambia la cubierta, va a un taller. Y bueno, todas esas cosas hoy en día tenemos que tenerlas en cuenta si queremos poner un país en marcha. Que todos estemos bien. Y el productor es el que arriesga y por lo tanto tiene que ganar. Y en este momento la rentabilidad, sinceramente, si le aumentaban ese 3% es su rentabilidad. Y se comprometieron las diferentes entidades a controlar la cadena de producción. Porque hay mucho impuesto en el país y uno va a comprar un kilo de asado, que era lo que hablábamos antes de la nota, y tiene que pagar 550, 600, un corte de carne, 700 pesos. Y el productor a ese animal gordo, a ese novillo gordo, con toda la inversión que tiene de comprarlo, de recriarlo, de sembrarle pasto para que engorde y todo eso, lo cobra 150 pesos. Ayer tuvimos remate y el remate acá en la Sociedad Rural Colón, el gordo no superó los 160 pesos. Y entonces, ¿en dónde está la distorsión? Para que usted lo pague 650 o 701 kilos de milanesa y el productor cobre 150. El productor no es el responsable de la inflación.